¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a decorar chocolates para que regales en Halloween. Sí, los vamos a disfrazar de Momia, Drácula y Frankenstein. Pero bueno, para decorar los chocolates, puedes hacer de chocolates Vaquita, de Hershey's, de la barra de chocolates que tú quieras, vamos a disfrazarlos. Primero, con una venda, vamos a recortar tiritas. Sí, tiritas muy delgaditas. También puedes recortar tela o alguna malla muy delgadita. Y también necesitas unos ojos como estos. Y con las tiritas vamos a envolver por todos lados el chocolate. Pega con una gotita de silicón una parte, la orillita, y vele dando vueltas por todos lados al chocolate. No los des rectos, dalos hacia arriba y luego regrésate hacia abajo. La idea es que la venda se vea medio chueca por todos lados, como si esta momia ya tuviera mucho tiempo con esta venda. Así vas a pegar todas las tiritas por todos lados. Dale varias vueltas. Ahora coloca los ojos entre estas vendas. Trata de que parte de la venda le quede enfrente de los ojos, por arriba o por abajo, para que se vean hundidos estos ojitos. También estos ojitos los puedes hacer de cartulina. Ahora, ya que peguen los ojos, vuelve a pasar otra tirita de venda por encima. Crúzala entre los ojos para que se vean medio ocultos. ¡Y listo! Terminamos. Esta idea está súper rápida. Ahora vamos con Frankenstein. Con un pedacito de papel verde vamos a envolver parte del chocolate. Corta unos triangulitos o unos picos de un lado. Ahora envuelve el chocolate en la parte que te faltó, que no está de color verde. Colócala encima y ya sabes, puedes pegarla con silicón o con cinta adhesiva. Ahora con un rectángulo de color blanco, también puede ser una hoja de papel, vamos a recortar unos ojitos. Fíjate muy bien, es casi un óvalo, pero de un lado está recto. Ahora estos pégalos en la parte verde, un poquito abajo de su fleco. También vamos a recortar con un pedacito de color negro, una T como si fuera un clavo, un clavo gigante. Voltea el chocolate y pégalo por la parte de atrás con unas gotitas de silicón. Y con un plumón de color negro vamos a dibujar las cejas de este Frankenstein. Es una onda que va justo arriba de los ojos, muy pegadita a los ojos. Así es que dibuja una onda y hazla más gruesa. Y para los ojos vamos a rellenarlo casi todo. Pero antes, dibuja un círculo grande y uno más chiquito y esos no los rellenes. Todo alrededor sí, y te va a quedar un marco de color blanco. Hacemos lo mismo del otro lado, un círculo grande y otro pequeñito y lo demás se pinta de color negro. Y para la nariz es una curvita muy chiquita entre los ojos y para la boca son curvas muy alocadas haciendo una sonrisa. Y en estas curvas colócale unas rayitas. Y ahora para su cicatriz haz una raya justo arriba en su frente de color roja llena de rayitas. Dibuja la cicatriz de la forma que tú quieras. ¡Y listo! ¡Terminamos! ¡Qué rápido! ¿A poco no? Y bueno, ya sabes, si quieres ver mucho más ideas de temporada de Halloween, día de muertos y hasta de decoración, día de las madres, día del padre, ideas de todo tipo, entra a Chuladas Creativas en YouTube. ¿Sí? Ahí puedes ver muchísimos tutoriales paso a paso. Pero bueno, aquí arribita en la descripción te dejo un link para que veas muchas ideas de Halloween, día de muertos y Navidad. ¡Bye, bye!